y si, vengo ya preparando toda la pretemporada, fue todo el verano mucho trabajo duro, a partir de ya estábamos en diciembre con lo que era el entrenamiento y bueno ya en enero después de las fiestas, un poco con los cuidados más de nutricionista y demás empezamos a competir ya en febrero, tuvimos competencias venimos corriendo la verdad que bastante bien, en un buen nivel ya me había, el año pasado cuando hicimos la nota anterior había sido que estaba preparando también el mismo campeonato que estoy preparando ahora en este momento que es uno de los dos objetivos grandes que tengo para este año pero bueno, este año la verdad que estoy llegando de una mejor manera yo soy corredor de categoría Elite 2 que es una categoría anterior a lo que es ya la Elite que es la máxima categoría de ciclismo que hay en todo el país y bueno, el año pasado estaba contento porque ya 15 días antes del argentino había llegado un podio en un sexto puesto de Elite y bueno, este fin de semana por suerte estuve muy muy cerca de la victoria en Elite pero bueno, quedé en tercer lugar en una competencia de pista en Paraná en el complejo Arnaldo Sabino Pucheta y bueno, muy muy contento estoy corriendo para un equipo que lo conforma Daniel Capella que es mi entrenador es entrenador además de la selección argentina junto con Walter Pérez y Martín Ferrari así que bueno, tenemos siempre los ojos puestos encima somos el equipo al que todo el mundo está marcando que está viendo y a veces se hace difícil correr fue una carrera, esta carrera, esta última carrera fue de pista y por puntos al estilo velódromo no era una pista de velódromo como son los peraltados de 250 metros o 333 metros este es un circuito llano de 800 metros que casi siempre corremos a embalaje final y esta vez nos tocó correr carrera por punto con 5 embalajes cada 10 minutos había un embalaje había 5 puntos para el primero 3 para el segundo, 2 para el tercero y 1 para el cuarto donde yo pude sacar una vuelta, sumar 20 puntos y ganar los dos embalajes mientras se acaba la vuelta y bueno, terminamos con una buena cantidad de puntos que nos dejó en un tercer puesto ahora estamos metiéndole con todos estamos súper contentos y ya con un envío anímico bueno para lo que va a ser el primero de mayo la carrera del campeonato argentino de ruta que se va a hacer en Concepción del Uruguay en el autódromo que bueno, es lo que todo ciclista anhela lo que ya viví el año pasado un pelotón de más de 100 corredores al que uno no está acostumbrado sin equipo, sin ayuda todos quieren ser campeón todos quieren entrar al podio y bueno, se va como quien dice con el cuchillo entre los dientes y haciendo mucho, mucho sacrificio y esfuerzo como lo venimos haciendo hasta ahora parece que podría darse bien, es una competencia realmente muy dura estamos hablando de un campeonato nacional me imagino que hay ciclistas de todo el país si, si, si bien también te lo comentaba el año pasado soy elite 2 es como para los... el deporte más conocido es el fútbol un ejemplo sería es jugar un torneo B nacional digamos y hay muchos elite camuflado dentro de los elite 2 a veces claro y te encontrás con corredores sanjuaninos que corren vuelta a San Juan que se topan con los mejores a veces hasta del mundo y bueno vienen a correr contra uno que tiene su trabajo tiene su familia y después el deporte y no como muchos de los corredores contra los que estoy corriendo hoy que se dedican única y exclusivamente a la bicicleta viven de eso y se levantan pensando en entrenar en ir a correr y no en otra cosa bien cuando hablamos Mati que yo te consultaba en privado lo que tiene que ver con las competencias y demás vos me contabas que venís con mucho rodaje que supongo que a diferencia de los años estos de pandemia que tuvimos venís con más rodaje más participación más preparación quizás no quiero que me cuentes uno por uno en qué torno nos participaste pero así a grandes rasgos ¿dónde estuviste compitiendo? ¿dónde estuviste corriendo? sí estuvimos corriendo bueno el fin de semana anterior estuvimos en la pista de Novollá donde también había salido cuarto en mi categoría estuve corriendo en carreras de ruta en San Justo de 85 kilómetros en Oro Verde una de 85 kilómetros 98 perdón después también estuvimos en Crespo bueno tuvimos varias ya y bueno siempre bien ubicado corriendo contra corredores como te digo en Ramírez estaba un equipo el Fox de Rosario profesional el CEP de San Juan y siempre entre mucho mucho nivel y de de la primera categoría que que es algo bueno que nos hagan correr juntos los sacamos como positivo porque después cuando me toca el campeonato argentino es como que bajamos un escalón y nos podemos encontrar de mejor manera bien hablame Mati del campeonato argentino me decías que esto va a ser a finales de abril el principio de mayo vos específicamente corres el primero sí sí el campeonato es del 28 de abril al primero de mayo hay dos días de contrarreloj para quienes la preparan yo no soy especialista en eso así que voy directamente a la carrera de pelotón que es donde puedo donde puedo hacer lo mío y y bueno la voy a estar corriendo el domingo calculo voy a estar viajando el día viernes como para llegar y descansar estar un poco tranquilo el día sábado y salir a rodar un poquito como para el domingo estar ya sin sin las piernas cansadas del viaje ya que la verdad nos queda un poco lejos y y bueno tratar de estar lo más tranquilo y lo menos ansioso posible para el domingo ¿cuál es la distancia del campeonato? creo que van a ser 60 kilómetros son 13-14 vueltas al autódromo y y bueno se pone bastante duro lo que fue el año pasado se hizo un promedio 45 kilómetros por hora bien se va bastante fuerte bien vos evaluás por ahí el tema de tu de la distancia en cuanto a tu tiempo y demás para ir calculando tu progreso exacto si si más o menos las competencias siempre de ruta son aparte otra de las cosas que digo tengo de suerte de correr con los elite es que estamos acostumbrados a correr carreras de 90 entre 85 y 100 kilómetros entonces cuando son de ruta y cuando son de pista que son carreras cortas corremos una hora 20 una hora 10 que es más o menos lo que va a durar son 60 kilómetros pero se hacen en una hora y media al ritmo de carrera bien cuando me hablabas de la pretemporada que hiciste porque bueno hablamos por ahí mucho de pretemporada de fútbol pero también este tipo de deportes requieren su pretemporada me hablabas de dieta me hablabas de cuidar tu estado físico cosa que por ahí no tenemos tan incorporado pero que los ciclistas también se preparan justamente para estar a pleno en lo físico si, si una de las cosas más importantes bueno en el ciclismo yo digo no es como el fútbol uno no puede caminar la cancha como se camina en el fútbol como los más habilidosos viste tienen esa posibilidad la bicicleta es 100% físico también tiene lo suyo hay que saber correr hay que saber ubicarse eso tiene mucho que ver pero pero si es un deporte 100% físico donde hay que estar como le llamamos fino hay que estar bien flaco a ver yo este año llego con 4 o 5 kilos de más a lo que fue el año pasado pero si me encuentro mucho más fuerte porque también hay que encontrar un equilibrio en eso entre no perder masa muscular pero si estar lo más flaco posible en quemar solamente grasa y bueno cuesta bastante la pretemporada de salir a meter kilómetros y kilómetros es estar 3-4 horas por día arriba de la bicicleta sumando kilómetros bueno lo que fue la pandemia el año después de que ya nos habíamos podido volver a competir volvimos a tener un corte y bueno ahí aproveché también a sumarme a pelotones de amigos de Santa Fe me iba yo pedaleando de acá a Santa Fe y de ahí salíamos a recorrer Recreo Esperanza y me venía hasta acá de vuelta sumando 150 kilómetros por fin de semana viste es muy muy dura siempre decimos la vida de ciclista es una vida dura acá a mí me toca en solitario por ahí en pelotón es mucho más llevadero mucho más fácil entrenar se agarra mucho más ritmo pero bueno a veces me van a ver en la ruta atrás de una moto atrás de un auto con algún amigo con mi novia que me ayuda mucho a entrenar y que me acompaña mucho a las carreras para poder agarrar ese ritmo que solo no se alcanza claro me te iba a preguntar eso por ahí dónde salís cuántos días a la semana si se entrena bueno yo estoy entrenando tengo el día de competencia y tengo cinco entrenamientos semanales es prácticamente un día de descanso solamente y bueno siempre en ruta algo de montambay a veces pero también lo hago sobre el pavimento y bueno estuve viajando también a Rafaela los fines de semana que no hubo competencia a sumarme a un pelotón grande que hay allá y con mucho nivel muchos chicos de selección argentina que se acercan a Daniel Capella y bueno siempre hay un pelotón grande donde podés compartir un montón de anécdotas agarras experiencia con chicos que compiten internacionalmente y suma mucho pero acá llegando a un campeonato argentino se agarra mucho la moto mucho un auto para entrenar para poder salir y hacer una hora al menos a 60 kilómetros por hora atrás de lo que sería un pelotón de carrera real porque cuando hay un pelotón chiquito por ahí de escapados no es tanto pero cuando vas adentro de un pelotón como lo ves en un argentino de 100, 80 ciclistas se siente mucho y cuando se va fuerte ayuda mucho el corte del viento bien te voy a hacer una pregunta por ahí un poco medio entre ignorante y medio entre queriendo saber un poquito específicamente lo deportivo cuando preparás una carrera Mati pensás en una estrategia te gusta salir a fondo o preferís más bien tranque bueno supongo que también el deporte mismo tiene una estrategia conveniente si, si es un deporte muy también de equipo si bien es muy individual a la vez necesitas de un equipo eso se va viendo casi siempre carrera tras carrera a ver siempre somos cuatro al menos y bueno salvo alguna que otra carrera no ya me tocó correr solo pero si no siempre somos cuatro este fin de semana fuimos seis a veces somos diez y se va viendo según el nivel que hay que corredores hay a veces se sale a marcar cada uno a un favorito de carrera viste si hay seis o siete que son los favoritos que no son de nuestro equipo entonces cada uno va a seguir a uno de ellos este fin de semana no había mucho no había muchos equipos muy bien armados entonces dijimos salir a romper la carrera y ponernos nosotros a rodarla fuerte y bueno así se me dio escaparme de entrada porque no nos siguieron el ritmo de entrada y pudimos romperla y a su vez los compañeros tienen que tratar de quedarse en el pelotón para que uno pueda sacar la vuelta los otros equipos en esos momentos salen a buscarte para que no te escapes o para escaparse juntos y ahí está el equipo en retenerte cuando llegues ayudarte a llegar otra vez al frente de la carrera para que no no te quedes y demás también el abastecimiento por ahí a veces te quedas sin agua y toca que algún compañero te dé agua yo en el equipo de Capella la verdad siempre hay dos o tres de selección argentina así que siempre me toca ser el que tiene que ir a buscar el agua para alcanzárselo a los chicos porque la verdad que es así pero bueno este fin de semana me tocó a mí tuve la suerte de poder pegar un salto de calidad y bueno que también me vean con otros ojos porque a veces uno mira y por ser de la selección dice uno se siente menos pero está a la misma altura y a veces hasta un poquito mejor porque también fin de semana tras fin de semana el haber comido mal en la semana el no haber salido a entrenar uno o dos días hace la diferencia también seguro bueno Matilde el primero de mayo entonces es el campeonato argentino antes me imagino que tenés otras competencias por adelante si ahora tengo este sábado otra vez en Paraná en la pista y después hay una derruta grande en Rosario que calculo va a ser la última cita que vamos a tener porque después ya por ahí priorizamos más vale entrenar con el auto y no mucho más para evitar caídas y no llegar con pelones o crostas o hasta con huesos quebrados que nos imposibilitarían tanto esfuerzo faltando tan poquito no se justifica bien me dijiste que el campeonato argentino es uno de los objetivos grandes tenés otro también si si ahora es el argentino de ruta pero a fin de año el que más el que más me gustaría y que el año pasado me quedé con las ganas de competir es el argentino de pista que se hace sobre velódromo y hay varias pruebas para preparar y bueno esperamos que nos vaya un poquito mejor ya que es lo que más nos gusta y donde mejor donde mejor me siento bien bueno por último Mati te dejo el espacio libre seguramente muchos agradecimientos querés hacer si bueno en primer lugar quiero agradecerle a mi novia que es la que me banca siempre en todas las carreras está ahí ayudándome a armar la bicicleta dándome acompañándome dándome agua apoyándome en todo momento sacándome fotos filmando y bueno quiero agradecerle a Daniel del Barco que me presta material se me rompió la bicicleta de ruta con la que iba a preparar con la que estuve preparando el argentino hasta hace 15 días 3 semanas atrás se me quebró el cuadro tuve la mala suerte y bueno Daniel salió enseguida a responder con un cuadro para mí y también me presta muchos materiales ruedas para la pista así que un enorme agradecimiento para él al gobierno de San Carlos Centro que desde el año pasado después del campeonato argentino de haber terminado en un puesto 27 se fijaron un poco en mí y se acercaron Juan José se acercó como para para darme una mano mes a mes y bueno también se agradece mucho a Daniel Capela mi entrenador y bueno a Franco Cagliero que es el que me entrena en el gimnasio y bueno no mucho más que eso seguro bueno Mati muchas gracias te deseamos suerte en lo que viene y seguramente estaremos hablando sobre todo cuando llegue el campeonato argentino para que obviamente nos comentes y bueno obviamente desearte lo mejor dale dale también gracias para vos y para todo el canal que siempre están pendientes de mí y me brindan este espacio a un deporte no muy no muy conocido y no también que no no se sabe mucho cuesta es individual no hay un club se hace todo a pulmón y por ahí uno no tiene el tiempo y cuando lo tiene no se pone tampoco a mostrar demasiado porque lo hace de pura pasión y le cuesta un montón y bueno que ustedes nos ayuden a mostrar lo que es lo que uno ama y lo que uno quiere hacer está muy muy bueno y se lo agradezco mucho y lo que uno es un doce que uno se puede hacer y lo que uno es un doce que uno es un doce es un doce que uno Gracias por ver el video.